Te escondes detrás de tu uniforme Cuéntale a tus hijos que te tomen Eres un cobarde aconvejado Eres bien lo protegido del estero Cuanto más os veo, más ya lo tengo Solo sabéis bien cuando estéis muertos Llevan el poder, llevan el poder Sois unos bastardos, sois unos bastardos De social, familia, servicio público Apaleando al guise de servicio público Viviendo en la fuerza de quienes castigas Faseando pruebas y contando mentiras Cuanto más os veo, más ya lo tengo Solo sabéis bien cuando estéis muertos Llevan el poder, llevan el poder Sois unos bastardos, sois unos bastardos Pone la pistola en la careza Pone la pistola en la careza Tengo apuchado, no es un ser mi caso Y nosotros somos más violentos Por eso presentas pruebas falsas Llevan el poder, llevan el poder Sois unos bastardos, sois unos bastardos Llevan el poder, llevan el poder Llevan el poder, llevan el poder Sois unos bastardos, sois unos bastardos Sois unos bastardos Sois unos bastardos ¡Suscríbete al canal!